Ellos no aceptan a cualquiera que llegue allí. De hecho, en la primera entrevista nadie se queda. Y en una ocasión, yo cometí el error de una familia en su desesperación, en su crisis, y le dije, mire, vayan y digan que yo les envío a noyes, miembro de la Junta, alguna deferencia tendrán para mí. Y el muchacho llegó. Y usted, ¿por qué está aquí? Bueno, yo estoy aquí porque el pastor Moisés Román me envió. ¡Ah, él fue el que le envió! Pues mire, por donde entró, váyase. Váyase. ¿Cómo? Pero... No, ustedes, no. No lo vamos... Miren, ni le vamos a atender. Váyase a su casa, medite un poco, y regrese cuando tenga una buena razón para venir aquí. Pero el que el pastor lo envió, esa no es razón para nosotros atenderlo. ¿Está? Con ese proyecto que ellos tienen, es uno de los programas de mayor tasa de rehabilitación en Puerto Rico. porque el que llega allí tiene que decir, yo soy pecador, yo soy adicto, yo soy alcohólico, yo soy un irresponsable, yo soy el responsable de todo lo que hay. Si llega allí y dice que fue, que la culpa es de la mamá, le dicen, no, váyase, y entonces traiga a su mamá para admitir a su mamá. Pero usted aquí no puede estar, hasta que usted lo reconozca, que usted está ya en el fondo. Usted de aquí no puede venir. Y desde luego, a veces yo digo, Dios mío, pero ellos dicen, Moisés es lo que mejor resultado nos va a dar. Porque cuando la gente va por presión, están allí, yo he trabajado en programas de rehabilitación, y el que está por presión sabe que dice, no, yo estoy aquí esperando la presión, cuando se me acabe el tiempo yo bajando. Nunca se queda. El que está por presión, muy poco dice, me quedo. No, el que está por presión dice, me metieron seis meses aquí, a los seis meses se me acabó la presión, y le voy. Pero no hay rehabilitación. La rehabilitación está, mire, en el que se queda, como decía el jíbaro, en la inopla. ¿Verdad? Entonces dice, como el hijo pródigo, me regresaré a la casa de mi padre, y le diré el pecado contra el cielo, y el pecado contra mí. Ahora, esa es la razón, por la que Dios le dice a Isaías, mira, tú vas a predicarles, y tú vas a hablarles, y tú le vas a advertir, pero yo quiero que le prediques, para que no escuchen. Para que no se arrepientan. ¿Cómo se podrá hacer eso? Esa es una tarea singular, este es un profeta extraordinario, esta es una tarea singular, para este profeta, y desde luego, a veces hay gente que se asombra, cuando uno dice, que hay cosas que Dios no puede hacer, con todo y ser omnipotente, y una de las cosas que Dios no puede hacer, con toda su omnipotencia, es salvar a alguien, que no quiere hacer salvo, es levantar a alguien, que quiera vivir en el suelo, o sea, pues mira, esta gente quería pecar, esta gente quería, el placer de pecar, los gobernaba, así que, este es un pueblo, cuya ceguera, los ha llevado, a no saber identificar, el bien o el mal, ni siquiera, a conocer sus consecuencias, y créame queridos, créame, obviamente, hay distintos niveles de pecado, a pesar de que, el pecado es pecado, pero hay distintos niveles de pecado, o sea, no es lo mismo, el pecado, de uno que digo una mala palabra, que uno que mató, es pecado los dos, pero, o sea, uno tiene una gravedad, mayor que la otra, entonces, no, no es blanco, pero, ni es inocente, es pecado, pero, obviamente, este, uno, uno ve, y mide unas, unas implicaciones, en unos pecados, más, más que en otros, pero, en el caso de esta gente, ellos habían llegado, a un nivel, que a ellos, no les interesaba, conocer las consecuencias, y queridos, eso se da, en la naturaleza, en los seres humanos, mire, el adicto, por ejemplo, que ha querido, ahora, incursionar, en un vicio, más grande, más profundo, ¿verdad? que ya, dejó de limpiar, que ya, dejó de fumar, que, no, ahora, me quiero ir, a la vena, ¿verdad? quiero ir a la vena, mire, la razón, por la que tienen, tantos contagios, de enfermedades, catastróficas, es porque, llega a un punto, donde a él, no le importa, si la aguja, se la dio, la farmacia, o si se la encontraron, en la calle, no le importa, a ese nivel, había llegado, este pueblo, mira, las consecuencias, son, no, no me importa, no me importa, llegaron a ese nivel, y Dios, que está buscando, una alternativa, esa es la alternativa, hay que dejarlos, que se den, que, duelen, ¿la predicación, en contra del mismo Dios? no, no, la predicación, era contra su pecado, pero es, es ese tipo de predicación, donde usted le dice, a la dito, mira, chico, ¿cómo tú te vas a coger, esa cosa? usted le dice que no, pero él dice, entra en un espíritu, ¿cómo se llama a estas personas? que, que, que no les importa el peligro, que, que va, que va, temerario, entran en una actitud temeraria, y este era un pueblo que había entrado, una actitud temeraria contra Dios, que esto es pecado, no me importa, no me importa, y desde luego, la función es, predícale, haz de saber, pero ellos se van a sostener, en que a ellos, no les importa, por lo tanto, ellos tienen que conocer, las consecuencias del mal, porque de la única manera, que les va a importar, es cuando esté en donde, en el campo, mire, y en todos los programas, de rehabilitación, se dice, que el mejor individuo, la mejor persona, para rehabilitarse, es aquella, que acepta, que está donde, hablaba yo con, hace unos años atrás, con un licenciado, que me impactó muchísimo, luego de una conversación extensa, me dijo, pastor, yo quiero que usted sepa, que yo, soy un líder, de alcohólicos anónimos, y entonces, me contó su testimonio, y me contó su vivencia, y me dijo, mientras, mis hijos, me decían, papi, no puedes, yo, yo no soy alcohólico, pastor, bebía todos los días, pero no era alcohólico, papi, pero, no, si eso, tú viste que yo, ayer día, que no iba a beber, y no bebí, me dice, pastor, no fue, hasta el día, que me di cuenta, que perdí mi hogar, que perdí mi esposa, que perdí mis hijos, que perdí mis verdaderos amigos, que perdí mi profesión, que ya nadie, me llevaba un casito, ni siquiera una vida, vi, porque quien la iba a llevar, fue una vida, vi un borracho, cuando me di cuenta, que yo estaba, en la ruina, moral, en la ruina, en la ruina, espiritual, en la ruina, cuando yo me di cuenta, entonces, yo me senté, a pedirle a Dios, que me proveyera, una ayuda, y cuando me ofrecieron, la ayuda, de alcohol hipojanónico, yo la acepté, porque déjeme decirle, no existen programas buenos, ni programas malos, lo que se necesita, es buena disposición, del que va a disfrutar, del programa, eso es lo que hace la diferencia, es la buena disposición, del que va a disfrutar, y eso es lo que Dios, quiere hacer aquí, los voy a llevar, al punto, de que sean ellos, los que abran sus ojos, y descubran, hasta donde hemos llegado, hasta donde hemos caído, de hecho, si vamos al verso 11, si vamos al verso 11, el mismo Dios, el mismo Dios, le dice a Isaías, mira, esto no va a ser, para toda la vida, ¿sabe?, porque yo no quiero, su destrucción, yo no quiero, su aniquilamiento, lo que yo quiero, es que con el golpe, reconozcan su maldad, mira como dice, entonces, exclamé, ¿hasta cuándo Señor?, y él respondió, pues mira, hasta que las ciudades, queden destruidas, y sin habitante alguno, hasta que las casas, queden deshabitadas, y los campos asolados, y en ruina, verso 12, hasta que el Señor, haya enviado lejos, a todo el pueblo, calcimos, y el país, quede en total, abandono, cuando lleguen ahí, entonces, se recordarán, que hay una ley, que hay unas reglas, que hay unas fautas, que hay, un Dios, de este pueblo, y ningún caso, fíjese, que la intención, la intención, es devolverlos, a Dios, pero para devolverlos, a Dios, hay que dejarlos, ¿qué qué?, que se ve el duro, oiga, da trabajo, hacer eso, ¿sabes?, y produce dolor, hacer eso, eso me acuerda a mí, eso produce dolor, cuando yo era pequeño, que yo, cuando, cuando me regañaban, iba a la pared, y así, así, y me daba yo mismo, y un día, viene mi mamá, y me empuja a duro, y me hizo chichón, y nunca volví, a Dios manipular, o sea, fíjese, le está hablando, esto será, ¿qué pasó?, sigue, no, adelante, ¿está buscando un tronco? No, sí, sí, va de un tronco, el tronco, ¿sabe cuál va a ser?, los que se arrepientan, los que reconozcan, los que vengan humillados, sí, o sea, Dios no va a dejar de honrar el pacto con la nación, Dios no va a dejar de honrar el pacto con el pueblo, mire, Dios no va a dejar de salvarnos por nuestro pecado, pero las consecuencias, si compramos el limber, hay que pagarlo, hay que chuparse el limber, ¿no?, o sea, Dios no va a dejar de tratar con nosotros, por eso a mí me encanta tanto la expresión del salmista, del penitente del salmo 51, ¿verdad?, fíjese que le dice a Dios, mira, por favor no quites de mí tu santo espíritu, este salmista está reconociendo, que Dios no lo ha abandonado, que el espíritu de Dios no lo ha dejado, porque le está diciendo a Dios, no quites de mí tu santo espíritu, pero fíjese, admite que sí ha perdido algo, ha perdido el gozo de sentirse salvo, ¿ves?, esta es la consecuencia, perdió el gozo de sentirse salvo, y le dice, por favor, devuélvemelo, porque a fin de cuenta, ¿de qué me sirve ser salvo?, sin tener el gozo de la salvación, sin disfrutármelo, sin entenderlo, sin afirmarlo, sin proclamarlo, eso es lo que Dios va a hacer, y le dice, mira, esto es hasta que yo los haya enviado lejos, a todo el pueblo, y el país quede en total, ¿qué?, en total abandono, usted predique, no se preocupe de lo que yo voy a hacer, yo me encargaré, de reservar, una simiente, para honrar, mi pacto, con este pueblo, desde luego, cuando habla en el verso 13, si vamos al verso 13, dice, y si aún queda en la tierra una décima parte, esta volverá a ser, ¿qué?, a ser devastada, o sea, esta gente va a vivir, oiga, y cuando uno lee las historias del cautiverio babilónico, leyéndolas, yo me confundí, porque a mí no me da indignación, cuando leo el salmista que dice, dichosos serán los que le estrellen los hijos, a los babilonios contra las piedras, yo no estoy de acuerdo con su expresión, pero tengo que ponerme en el zapato, de ese individuo, ese es un individuo que vio cuando les mataron a los suyos, cuando le cogieron a su bebé, y se los estrellaron contra las piedras, cuando le cogieron a sus hijas, y se las violaron, cuando le cogieron a sus mancegos, y se los mataron, y a sus ancianos, y se los mataron, y ahora en la soledad, y ahora en la soledad, Gracias.